Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Autoestéreo, muchas preguntas. Empezamos con Twitter Luis. Sí, sí, tenemos ya varias aquí. Noé San nos felicita por el programa. Gracias. Muchas gracias. Dice que acá en el DF, allá en el DF están imitando este formato. Bueno, siempre la da la competencia también. Santos Guillermo, nos pide opinión de CX3. Dice que ya escuchó nuestra opinión de HR-V, pero quiere saber de CX3 de Mazda. Mira, se maneja muy bien, muy buenos terminados, pero le falta espacio, sobre todo espacio trasero y altura. Yo en lo particular es mi visión, no sé si tú la compartas Alonso o tú Luis. Si vas a hacer un crossover, tienes que ser alto, por lo menos más alto que los demás. Y las CX3, al igual que la Mercedes GLA, son hatchbacks. Estás en una GLA y en un Golf, es igual. No está mal ser un hatchback. Lo que me parece que no encaja es decir, esto es un crossover, porque siento que no lo es. Entonces, yo siento las CX3, eso es. Es un crossover en forma, no tanto en función. Si no vas a ver a los, a mirar a los feligreses desde arriba del pulpitre, no. Y fíjate, utilizaste el ejemplo que yo pensé en ese momento. Mercedes también, o sea, el GLA, lo ves y, o sea, ¿qué tendrá de mayor altura respecto a la 1 o 2? No, 1 centímetro, yo creo 2, no. Pasa lo mismo con CX3. Sí, sí. También Noé San nos manda desde el DF una pregunta. ¿Qué creemos que le convenga más, hablando del que está en el DF, vender su CR-V 2016 y comprar un híbrido Prius o dos Civic 2008? Un Prius. Sí, sí, para que pueda circular diario. Te vas a hacer más barato mantener un solo coche que dos. Sí, sí. Nuevo. Sí, bueno, y la durabilidad del Prius, de los taxistas de Los Ángeles, bueno, de todos Estados Unidos, prácticamente ya usan Prius. Sí. Este, por ahí Marco Castillo nos está viendo por la cámara en cabina y dice que, bueno, estamos tomando aceite para lubricar la máquina. Es para despertar en vez de café. Exacto. Sí. Bueno, H Gallegos también nos pide opinión, que qué opinión real tenemos de los híbridos y eléctricos, que si están listos para el mercado, en específico hablando de mantenimiento. Los híbridos yo creo que sí. El mercado es que no está muy listo para ellos, ¿no? El mercado mexicano. El mercado mexicano. Estamos hablando del mercado mexicano, ¿no? Sí. Tanto que la reventa es mala. La gente desconfía. Ay, no, híbrido no, yo no voy a comprar un híbrido usado, quién sabe. La reventa es mala. Pero yo creo que ese tema del no circula, del ridículo hoy no circula del DF, debe acelerar. Vimos ahí un ejemplo, ¿no? De alguien que quiere cambiar su CRB por un Prius por ese tema. Debe acelerar el consumo de autos híbridos, la venta de autos híbridos. Y a la medida que hay más, la gente se va a empezar a acostumbrar y va a comprar más. Ahora, los eléctricos, creo que estamos aún menos preparados para los eléctricos que para los híbridos. Al empezar, tenemos electricidad 110, la mayoría de las casas, ¿no? Que te va a tardar 16 horas en cargar. 16 horas en cargar. Es así de, así de drástico. Por más que Chevrolet dice que en 7 horas y media, no, con 220 y con su cargador, en 7 horas y media puedes cargar tu Volt. Pero en la práctica, en un enchufe de 110, yo lo dejé cargando 14 horas y se cargó poco más de 80%. Sí, no, no, no. 14 horas. Y el tema, el famoso, la ansiedad por el rango. Así es. Bueno, el Volt no tiene eso. El Volt no tiene eso, pero en el caso Pero en el caso del Lacto. Exactamente. En el caso del IF o en el caso de del I3, por ejemplo, ahí sí dices, me voy a chaparla a comer. Con el IF no. Aunque en la teoría sí. Si vas a dormir y tienes un enchufe cerca de tu cochera, puedes ir a dormir. Sí, desde que llegues lo pones a cargar y ya dices, bueno, salgo hasta el día siguiente en el programa. Y por más que calcules la ruta, yo creo que les pasó también, o sea, por más que tú dices, a ver, yo en el día regularmente recorro, no sé, 80 kilómetros, ¿no? Que ya es mucho más de lo que genera, pero en promedio alguien. Pero luego te toca estar, ¿cuánto tiempo a lo mejor en el tráfico tienes que prender el aire acondicionado? Porque aquí tienes que prender, y entonces empiezas a ver cómo va bajando. Sí. Y te empieza a dar esa ansiedad, ¿no? Porque dices, aunque me quedan, no sé, tres cuartos de batería, a lo mejor ahorita me echo la mitad, ¿no? Sí. Sí, con gasolina eso no pasa, porque sabes que te paras en una estación de servicio y en cinco minutos tienes otra vez, pero con el lift te paras en una estación de servicio y en 16 horas tu tanque va a estar lleno otra vez. Sí, no. Y esas 16 horas te van a dar para que camines 100 kilómetros, 120 kilómetros, ellos dicen 160, 200, en la práctica, alrededor de 100. No. Entonces, es muy complicado ese tipo de cosas, ¿no? Los eléctricos realmente no creo que México esté listo para decirlo. Teslas, te puedes comprar para farolear. Sí. Para el factor faroleamiento, que nació en esta cabina, esa expresión, está registrada en esta cabina. Para el factor faroleamiento, un Tesla está muy bien. Para correr también, dicen que es maravilloso. Sí. Pero de ahí a que digas. Viste que otro país castigó a Tesla. Sí. Hong Kong ahora. Hong Kong también. Bueno, China, ¿no? Sí. Pero si tienes 100 mil dólares para comprarte un Tesla, pues igual te quedas sin batería y mandas a tu chofer. Por tu, por tu Homer H1. Homer H1. Este, mientras llegan en una plataforma por tu Tesla y lo llevan a... Exacto. No te vas a cargar. Sí, claro. Claro. Seguro, seguro. Me encantaría comprar un Tesla y poner una calcómonía. Mi otro coche es un Homer H1. Ahí compensas, ¿no? Exacto. Mi otro coche es un Mustang 66. Ándale, esta mi función. Carburado. Y tocado. Sí, 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 modificado, como debe de ser. También, bueno, Carlos Azueta, un saludo para él y nos pregunta entre... Bueno, más bien, nos pide opinión de Hilux y entre el Antra, son cosas diferentes, pero entre el Antra y Mazda 3, que conviene más en cuanto a seguridad, economía, etcétera. Y nos dice, esta terciana y con quintilla. Un saludo, Carlos. Saludos. 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 Comparado al Mazda 3 y el Elantra, mucho mejor. Ajá. Mucho mejor. Comparado al S, el S es mejor, pero ya no por mucho, ¿eh? Sí, no. Está muy bien el nuevo Elantra, ¿eh? Sí. Qué buen carrito es. Y aparte, si él nos pregunta en cuanto a seguridad y economía, este, en economía yo creo que el Elantra va a ser mejor. Yo creo que el Elantra va a ser mejor. En seguridad, bueno, tienes ocho bolsas de aire, este, y obviamente el Elantra tienes más garantía, etcétera, ¿no? Sí. Pero el Mazda 3 se maneja mejor. Es un aspecto más racional, ¿no? El Elantra tiene más la razón. Sí, Mazda le pone ahí tantito picante a la mezcla. Y en cuanto a la Hilux, también nos pregunta, este, pues bueno, la entrada ya tiene ABS, ¿no? Sí, ABS y tres bolsas de aire, lo que está bien, pero el manejo terminado, si es, siguen por debajo del NP300. Sí, sí. Brinconcita. Sí. Y que llega a cansar en algunos momentos, ¿no? Tenemos ahí. Tenemos Whatsapp. Nuestros Whatsapp. Terminación 1104, que aparte comienza en 444. Entonces, nos debe estar escuchando en alguna parte de la república. Ok. Le mandamos un saludo. Y dice, ¿cuál es el auto con más bolsas de aire que han probado y cuántas tenía y cuáles eran? El Camry actual tiene 10 bolsas. Bueno, pues tuvimos un Mercedes Clase S que tiene, según yo, 16 o 14, algo así. ¿Bolsas? Sí. Sí. ¿De ver? ¿No era la de Super? No, no, no. Las que traíamos en la cajuela cuando íbamos a la comida, no. No, no. Ok. Es que no me acuerdo, francamente no me acuerdo. 14, es un número ridículo. Son más de 10. Sí, sí, sí. Bueno, ese. ¿Qué deben de ser? Las frontales, laterales, de cortina, de rodillas, entre los pasajeros. A lo mejor tienes también, por ejemplo, inflables de cinturón de seguridad, cosas así. Del asiento también. Ya ves que hay unas que te ponen en el asiento para que no te... Entonces, pues... Sí. Y también, terminación 2085, ¿cuándo sale el facelift de Audi A3? Felicidades por el programa. Gracias. Ya está, ¿no? Sí. Pues lo presentaron aquí en México. No sé si ya haya llegado el facelift de A3, pero no... En México yo creo que todavía no. No, en México yo creo que porque está el A4 con la nueva fundación y... Estoy intentando hacer memoria, ¿eh? No me acuerdo. No, yo creo que en México todavía no. Todavía no llega. Ya está, pero en México todavía no. Debe llegar este año. Terminación 4067. Un Polo 2015 en 160 mil pesos es un buen auto o precio y ¿qué tal para la reventa? Es un coche Demo. Se le venden un Polo Demo en 160. Mira, los coches Demo son coches usados. Mis amigos de las agencias lo saben. Tendrán pocos kilómetros, pero es usado. ¿Qué significa un coche usado? Que cualquier cosa puede haber pasado a él. Tú no sabes, o sea, el hecho de que tenga, no sé, 1500 kilómetros, tú no sabes si en esos 1500 kilómetros el coche se chocó y fue reparado más fuertemente. O sea, es un coche con los riesgos del usado. Pero las marcas se aprovechan, las agencias más que nada, se aprovechan de la fama que tiene. Casi, es nuevo, pero más barato. Es un nuevo con descuento. No es un nuevo con descuento. Es un usado más caro. Es al revés. Pero, si el precio es bueno o no, no sé, el coche es un buen coche. Sí, es un buen coche. Vienas secas. Nada del otro mundo. Es un Vento hatchback. Entonces, el coche está bien, es económico, tiene buenas reventas, Volkswagen, los terminados son razonables, etc. Tuvo problemas como el Vento en el pasado, de sobrecalentamiento y demás. Entonces, los 15 incluso todavía estaban involucrados en eso. Solo los modelos 16 supuestamente ya están arreglados. Entonces, aguas. Sí, hay que tener cuidado. No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que no compres un Demon nunca. No, no, compro, pero negócialo. O sea, haz el intento por bajar el precio. ¿No? A la lucha por bajar el precio. Porque ya es un coche usado. Sí, sí. Es así decir, a lo mejor puedes comprar un coche buenísimo, un Demon buenísimo, que sí no le pasó nada. Y tiene 2.000 kilómetros y cuesta X menos. Pero tienes que entender que cualquier coche, cualquier coche que ya salió de la agencia, o sea, ya has pausado, pierde de entrada 16% del precio, que es el IVA. Más la ganancia de la agencia, que por lo regular al menos es un 4%. Mínimo, sí, 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 bueno, haya de hasta 20% en algunos casos. Sí, 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 está teniendo el carro. Ya son B, ya es 20. Pero vamos a decir 16% de IVA más un 4% de evaluación. Si te están vendiendo el demo en menos de 20% del precio del nuevo, va. Sí. No creo que te lo vendan, porque te hacen creer que estás comprando la última chela del estadio. Sí, y a mitad de precio. Así es. De la primera. Así es. Y no es eso, de nuevo, es un coche usado. Entonces, hay que pelear por el tema. Ya se nos pasó el tiempo del corte. Sí, vamos a un corte. Vamos a un corte y ahorita regresamos con más aquí en Autostereo. Porque siento que no lo es. Entonces, yo siento las X3. Eso es. Es un crossover en forma. No tanto en función. Sí, no. Eso no vas a ver a los, a mirar a los feligreses desde arriba del púlpite. No. Se maneja muy bien. Muy buenos terminados. Pero le falta espacio, sobre todo espacio trasero y altura. Yo, en lo particular, esa es mi visión. No sé si tú la compartas, Alonso, o tú, Luis. Sí, gracias. Muchas gracias. Dice que acá en el DF, allá en el DF están imitando este formato. Bueno. Bueno. Siempre habla de la competencia también. Santos Guillermo nos pide opinión de CX-3. Dice que ya escuchó nuestra opinión de HR-V, pero quiere saber de CX-3 de Mazda. Mira, vas a ser un crossover, tienes que ser alto. Por lo menos más alto que los demás. Y las CX-3, al igual que la Mercedes GLA, son hatchbacks. Estás en una GLA y en un Golf, es igual. No está mal ser un hatchback. Lo que me parece que no encaja es decir, esto es un crossover. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Autoestéreo. Muchas preguntas. Empezamos con Twitter, Luis. Sí, sí, tenemos ya varias aquí. Noé San nos felicita por el programa. Noé San nos felicita. Noé San nos felicita.